Música Saludos cordiales al norte del país, somos medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1 y gracias a quien nos sigue en las redes de Facebook y un saludo cordial a la provincia del Carchi, norte de Pichinche y provincia de Imbaburá donde llega nuestra señal. Nuestros compañeros de trabajo han preparado un vídeo justamente sobre el tema que vamos a tratar esta mañana. Vamos a mirar. Música Antes de decidirse, infórmese acerca de cómo funcionan los medicamentos para el acné y qué ingredientes buscar. Luego adopte hábitos delicados para el cuidado de la piel que ayuden a tratar y prevenir el acné. Se advierte que algunos productos populares de venta libre para el acné que se aplican en la piel pueden causar una reacción grave. Este tipo de reacción no es frecuente. Nuevo producto para el acné es común tener un poco de irritación o picazón. Si estos efectos secundarios no desaparecen, deja de usar el producto y busca atención médica. Hay muchos medicamentos que puedes comprar en las tiendas para tratar el acné leve a moderado y prevenir los brotes. Incluyen lociones limpiadoras, geles, espumas y toallitas, productos que se dejan actuar. ¿Cómo saber qué productos son los mejores para ti? Es recomendable que utilices jabón con pH neutro, jabón de mimosa y jabones con base de agua termal. Hay cuatro factores principales que causan el acné. Exceso de producción de materia grasa o sebo Folículos pilosos obstruidos por materia grasa y células muertas de la piel Bacterias e inflamación Existen seis alimentos que ayudan a evitar el acné El aguacate, té verde, la alcachofa, arroz integral, brócoli y ajo En Saludaldianos acompaña la doctora Estefanía Jaramillo para conversar acerca del tratamiento del acné Excelente introducción, justamente el tema de esta afección cutánea que se produce cuando los folículos pilosos Se llenan de grasa y células muertas y se tapan Entonces se forma el acné más común en adolescentes, ya vamos a ver en adultos jóvenes Este es el tema de hoy, tratamiento del acné Lo abordaremos con Estefanía Jaramillo Puga Ella es médica, graduada en la Universidad Central Tiene una maestría en ecografía Curso una maestría en la Universidad a distancia de Madrid En convenio con AMIR del Ecuador Y es propietaria de un centro médico que se denomina Las Lajas Aquí en San Antonio Justamente el teléfono va a aparecer en la pantalla Un teléfono de contacto para sus citas También un teléfono con WhatsApp por si ustedes nos desean hacer algunas preguntas sobre el tema Doctora Jaramillo, buenos días Buenos días, doctor Julito Para mí es un gusto estar aquí con ustedes Hablando de esto, muy importante, ¿no? De una afectación cutánea como es el acné Sí, porque este... Mire, yo estaba leyendo unas estadísticas, son altas Por supuesto que más en los caucásicos Que en los orientales, por ejemplo Los chinos, japoneses, los afros Presentan menos acné que los caucásicos Un referente El 60% es más en jóvenes En este momento en que las hormonas masculinas Empiezan a actuar Y también el cortisol Entonces tiene que ver mucho este componente, ¿no? Así es, Julito Mire, el tema del cortisol se relaciona con el tema del estrés Sí, hoy por hoy el estrés es la nueva enfermedad del mañana, ¿no? Sí Por lo tanto, mientras más estresados estamos Más acné vamos a tener En la población universitaria Generalmente el acné que se da es el más común Que es el acné vulgar Y hoy por hoy eso también está sumado con problemas asociados al estrés Aumenta el cortisol y por lo tanto aumenta más el acné Ya Porque este tema del acné es bastante amplio Usted como especialista conoce Hay meses de ocho acné Hasta neonatal Así es Hay juvenil, el comedogénico, el pápulo pustuloso El conglobata, que es otra cosa, ¿no es cierto? El nódulo quístico, el fulminans, el diatrogénico Entonces, hay muchos factores que predisponen, ¿no es cierto? Predisponen al acné Los hormonales que estamos viendo Y también hay algunos que tienen un componente genético Así es, don Julito, mire Bueno, esto es importante aclarar Si nosotros tenemos parientes en primer grado que sufren de acné No es una condena tampoco, ¿no? Pero sí tú tienes mayor predisposición a que tengas acné ¿De acuerdo? Pero bueno, en cuestión de efectos, más bien los factores de riesgo Tenemos el estrés que lo habíamos comentado El hecho de fumar Fumar también genera mayor acné Porque genera mayor oxidación, estrés oxidativo en la piel La dieta, alimentación con productos ricos Todo lo que son derivados de la leche, ¿no? Eso ya se ha demostrado que mientras más productos que consumas Que tengan derivados de la leche Lácteos Genera más acné Exactamente Los lácteos y sus derivados ¿Sí? Porque genera mayor proliferación de bacterias Como es el cutibacterium acnes Que es el que está relacionado netamente con el acné Hormonales Mujercitas que tienen síndrome de ovario poliquístico Tienen quistes en los ovarios Ellos también generan acné Y ellas necesitamos siempre un tratamiento Un poquito más diferente, ¿no? También con otros tratamientos como son los anticonceptivos Para poder bajar también la inflamación del acné ¿Sí? Hay bastantes cosas ahorita del acné El sedentarismo también genera acné Porque no hay una buena limpieza de la piel Por el mismo hecho del ejercicio ¿Sí? También va a generar acné Por transpirar Exactamente Una dieta rica en, como ya mencioné, en lácteos Pero también en comida grasosa ¿Sí? Colesterol, triglicéridos, hígado graso También genera acné Sí, porque en algún momento se se ha de topar Con que está haciendo un tratamiento para el acné Y no remite y no remite Y usted como ecografista Le hace un eco transvaginal Y encuentra un ovario poliquístico Por supuesto Ovarios poliquísticos que son causantes del acné Pero entonces, si hay un componente genético En los nódulos quísticos y con globata Es un componente Y también familiares, ¿no? Por supuesto Y el acné con globata es un acné difícil de tratar Es todo un reto para nosotros, ¿no? Como médicos especialistas en la piel Y familiares también Si hay papá, mamá Hay clases de acné Porque clases y variantes de acné, ¿no es cierto? Así es, así es Por ejemplo, en cuestión de variantes También podríamos nosotros enfocalizar En la severidad Porque si tenemos acné leve Presencia de comedones Nosotros con tratamientos tópicos Va a ser más que suficiente Pero si tenemos ya un acné moderado severo Necesita no solo tratamientos tópicos Necesitamos tratamientos sistémicos Bien sea con antibióticos Como las tetraciclinas O también podemos utilizar ya la isotretinoína Pero ya en acné severo Julito, ¿sí? Hoy por hoy la automedicación Se van a la farmacia Deme algo para el acné Les dan isotretinoína La isotretinoína es muy buena, sí Pero puede generar muchos efectos adversos Como daño hepático Eso es importante No a la automedicación Bueno, esa es la primera indicación La primera indicación del acné Especialmente en adolescentes Los papacitos tienen que estar pendientes De que ellos no estén Porque es que la manía De estar reventándose el acné Así es Primero va a dejar una cicatriz Muy difícil que se aparezcan, ¿cierto? Y no se automedique lo que usted dice Sí, sí, sí Los retinoína Todo la isotretinoína En buenas manos En buenas Los antibióticos La doxiciclina En buenas manos Pero No la automedicación Porque además Le van a dar antibióticos Y se va a exponer al sol, por ejemplo Imagínese La pigmentación que le produce Al estar tomando sus medicamentos Y exponerse al sol Por supuesto Ahí son las pigmentaciones Postinflamatorias Que bueno A veces tenemos un acné Que no es tan difícil de tratar Pero ¿Qué es lo que sucede? Como usted bien dice Me molesta verme ese granito Porque hoy por hoy Es un problema ya social Psicológico Y no quiero ver ese grano Y me veo todos los días Y terminan por reventárselo Pellizcárselo Y ya hay un proceso Inflamatorio en la piel Como tal Y la manipulación Genera que se inflame mucho más Y se infecta Y por las uñas No se lavan las manos Exactamente Por supuesto Y darle los antibióticos Es muy importante Que ellos estén protegidos Por el sol Inclusive con la isotretinoína Necesitan protección solar Si no se generan Las manchas postinflamatorias Y eso es más difícil De tratar Que el acné inicial ¿Sí? Y son tratamientos largos A ver Vamos entonces Al tratamiento del acné Es personalizado No hay nada que hacer No se puede generalizar Los tratamientos Es individualizado Personalizado Por supuesto Por supuesto Jorjito Mire Si nosotros Iniciamos desde el hecho Julito Perdón ¿Sí? Que iniciamos desde el hecho Que el acné Es diferente Para cada persona Porque todos tenemos La piel diferente ¿Sí? Nadie tiene la misma piel Por lo tanto Si yo receto una crema Para tal paciente Uno dice Uy con esta cremita Yo me sané Y le da al otro paciente ¿Sí? Y después Esa misma crema Al uno la hizo bien Al otro no la hizo bien Y quien queda mal A veces es el profesional ¿No? Entonces Cada paciente Necesita su tratamiento Personalizado Con también sus rutinas De skin care En casa ¿Qué le parece El peróxido de benzoilo? El peróxido de benzoilo Es bastante bueno Sí No solo actúa Como un antibiótico Sino también Como un removedor De las células Descamativas De la piel ¿No? Es un exfoliante natural Y por lo tanto Desinflama El tema De la De la acné Como tal De la espinilla ¿No? Lo desinflama Sí es bueno Sin embargo Lo que yo más hago Dentro del ámbito Del matocosmiata También Que también lo soy Sí Es generar tratamientos Combinados Nosotros lo hacemos En cabina Con diferentes ácidos Doctor Julito O sea Ácidos Mandélico Eso Bueno Mandélico Lo usamos Como inflamatorio Antiinflamatorio Salicílico Salicílico Exacto Ácido acelaico Sí También podemos poner Gluconolactonas Hay diferentes Activos Hay de tercera generación Ahora Hoy Cada vez Salen ácidos De mayores generaciones Y mejores Menores efectos adversos Y mayores propiedades Mayores beneficios ¿Sí? ¿Qué es lo que yo hago Mi estimado doctor Julito? Nosotros tratamos El acné En cabina Yo me demoro Con cada paciente Alrededor de unas dos horas ¿Sí? Exfoliamos la piel Retiramos todas Las células muertas Las pápulas Que ya estén listas Para poder Extraernos ¿Cierto? El exceso de sebo Que ya está oxidado Lo realizamos Es decir Hacemos como una limpieza Facial profunda Pero siempre viendo El tipo de lesión Porque si son lesiones Quísticas No podríamos nosotros Estar manipulando Eso va a empeorar ¿Sí? Pero si son lesiones Ya como comedones oxidados O pápulas Que ya están maduras Nosotros hacemos El proceso de extracción ¿Sí? Después de eso Ponemos los ácidos Para calmar la piel Desinflamar la piel Y muy importante Evitar el proceso De pigmentación Que existe al posterior ¿Sí? Para que no quede la marca Para que no quede la mancha Para que no quede la cicatriz ¿Sí? Y muy importante Después utilizamos Igualmente ácidos Que son sebo reguladores ¿Sí? Para que calmar la piel Para que no esté sucediendo Este exceso de sebo Que a fin y al cabo Va a terminar En el acné ¿No es cierto? ¿Sí? Y lo más importante Que yo siempre digo Y que es el gol estándar Es la hidratación Al final Mi querido doctor Julito Sabe que tenemos A veces un problema El usuario Que tiene acné Se ve Y dice Tengo mi cara Llena de sebo Y utilizan productos Que son demasiado fuertes Porque nosotros pensamos Que si tengo mucho sebo Tengo que resecar la piel ¿Sí? Y vienen ya Con unas dermatitis De contacto Dermatitis Incluso alérgicas A los productos Que se están poniendo Entonces no solo tenemos Un acné Ahora tenemos Una dermatitis también ¿Sí? Sobre añadida ¿De acuerdo? Una piel que viene Realmente lastimada Demasiado inflamada Y nosotros de eso Siempre tenemos que tratar La hidratación Como quiero hacer Incapié en esto Porque la piel Necesita siempre Estar hidratada Si la piel Se siente Externamente Internamente Internamente Sí Consumo de líquidos Hacer ejercicio Para hidratar la piel ¿Sí? Pero nosotros necesitamos Tener siempre En nuestra rutina En nuestro cuidado Una hidratación Adecuada de la piel Que no sea en exceso Para no generar El exceso de sebo ¿Sí? Pero tampoco podemos Lesionar la piel ¿De acuerdo? Porque la piel se defiende La piel se defiende Si se ve demasiado reseca ¿Qué es lo que va a hacer? Va a producir más sebo Más sebo Claro Para poder defenderse Y eso siempre les digo A mis pacientitos No Todo lo que me traen Que se están poniendo Algunas cosas Sí me sirven Pero la mayoría De las cosas Deseche ¿Sí? Como sucede Cuando intentan Lavarse la cara Frecuentemente La cara se defiende La piel se defiende Y produce más sebo Exactamente Sí Y sigue el proceso Del acné Sí Entonces El tratamiento Que se le hace en cabina Por supuesto Individualizado Cada paciente Requiere un El ácido Y Los de tercera generación Adapaleno Que son de generación Retinoides ¿No es cierto? Sí Los retinoides Pero eso no uso mucho Todo depende Depende de cualquier Del tipo de paciente Que tenga Y el tipo de acné El tipo de acné El tratamiento Que le hace En su consultor En su centro médico Tiene que ir De la mano Del tratamiento En la casa Por supuesto que sí Por supuesto que sí El tratamiento De la casa Es importante Primero Yo no genero Rutinas demasiado Complicadas Porque yo me pongo En su lugar Yo sufrí de acné De un acné Quístico Severo Pero sí Por esa misma razón Le cogí gusto A esto no Esto es mi vocación Porque para mí Fue un reto Yo sé muy bien Lo que ellos pasan Y hago empatía Con ellos Y les digo No se reviente Porque yo también Me reventaba Y luego tuve secuela No se reviente Te estuve aquí Y ahora Tiene una piel sana Y piel bonita Gracias Gracias por el cumplido Pero sí También ha sido Un trabajo De todos los días Con las rutinas en casa Casa y cabina Por supuesto Siempre tiene que ser así En cuanto a las rutinas en casa Siempre les digo Si no quieren Hacer el tratamiento En la casa Preferible no hagamos Nada Porque luego Literalmente queda mal El profesional Por lo tanto Los cuidados en casa Muy sencillos A veces les hago Lavarse la carita Con agüita de matico Me encantan también Las cosas naturales Porque funcionan Y son lo más económico Que usted encuentra Y la agüita de rosas La agüita de rosas También sí nos va Bastante bien Por eso ya nos toca comprar En la agüita de matico Nos cuesta un dólar En el mercado Y le dan todo un racín Por supuesto La economía del paciente Es importante Toda la parte dermatológica Siempre es cara La dermatológica es cara Exacto Tal vez no las consultas Pero usted va a los productos Y son unos tubitos de este porte Cuarenta, cincuenta dólares Yo intento que eso no suceda Hago mis propias cremas también Yo les mando al paciente Según lo que yo le veo Que necesita Le hacemos su cremita personalizada Eso se lleva a la casa Eso lo doy junto con el tratamiento Que hacemos en cabina ¿Sí? Por lo tanto En casita Ponerse la crema Que yo le mando Lavarse la carita Con agüita de matico Porque es desinflamatoria Así es Por supuesto Y al día siguiente Una cremita hidratante Que no haga demasiada grasa En la piel Y su protector solar Muy sencillo Muy sencillo Pero bueno ¿En qué se molestan? Le cuento Cuando les quito los lácteos Les quito los dulces Eso es claro Eso es claro Yo leí eso En el doctor David Servan En un libro que se llama Anticáncer Una comunidad apartada de la civilización Y que no usan azúcar Exactamente Unas pieles impecables La conclusión que se da Es el azúcar El azúcar Los dulces Eso Crean agné Producen agné Así es El azúcar Doctor Julito El azúcar nos envejece A su proceso de glicación Y de estrés oxidativo Como el cigarrillo Como el cigarrillo Por supuesto No consuma azúcar Usted no necesita azúcar Yo a todos les digo No consuma azúcar Tiene las frutas Exacto Sáquele de su vida el azúcar Yo no consumo azúcar Ya tal vez desde los 18 años Y eso también es clave Para mantener la piel Por supuesto Son cosas sencillas Yo sé que al principio es difícil Todo es difícil al principio Ya ¿Con qué reemplaza usted Con estevia? Yo en realidad La estadía tiene un sabor Un poquito amargo A mí no me gusta Como que cambia el sabor ¿No es cierto? Pero por ejemplo Si los pacientitos quieren Pueden utilizar este de la dulce gota ¿No? Sucralosa Exactamente Es la sucralosa Exactamente Unas dos gotitas Más que suficiente Para que no esté insípido Como dice Exacto ¿Sí? Entonces el tratamiento El acné Ni sea tú antecedentes De tener acné Sí, claro Si es un tratamiento Correcto Pero la clave Pero la clave es para los adolescentes Los padres de familia Tienen que vigilar Y darle normas básicas De no estarse lastimando Las espinillas Así es Un folículo que se tapó El cebo está Y usted va a aumentar bacterias Por las uñas Así es Porque tampoco tienen un buen cuidado De las uñas Entonces eso se complica mucho Porque en efecto Solo van a empeorar el acné Solo la empeora Después de que usted Hace sus tratamientos Importantísimos Del protector solar Por supuesto que sí Nada que hacer Porque se evita Las infestigmatizaciones Así es Usted le va a prescribir retinoides O la isotretinoína Tiene que asesorar al paciente No se exponga al sol Y use un buen protector solar Y el protector solar No se puede comprar al gusto Ni el más barato Así es Si no de acuerdo De acuerdo al tipo de piel Por supuesto Nosotros Yo uso mucho la marca El Natural Dern Que son expertos en pieles latinas Ese es su eslogan ¿No? ¿Sí? Expertos en pieles latinas En pieles latinas Porque la mayoría De productos cosméticos Son europeos Allá están las fábricas Europa como tal Es capital mundial De la cosmética ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero ¿Qué sucede? Nosotros no tenemos La piel de ellas ¿Sí? Tenemos Totalmente diferente Nosotros estamos en Ecuador En donde incluso La radiación solar Cae perpendicular Los rayos solares Nos quemamos más Allá están más al norte Toda la piel es diferente ¿De acuerdo? Así que no podemos decir Que esos productos Van a ser perfectos Para nosotros Nos toca adaptarlos ¿Sí? No es necesario No es necesario tampoco así No le deja la piel brillosa Ni tampoco con un exceso de grasa Y tampoco le reseca en exceso ¿Sí? Así que es un protector solar Bastante bueno Porque todos los pacientes Que tienen acné Necesitan ponerse su protector solar Cada dos o cada tres horas ¿Sí? Es que el protector solar Dura dos horas Nada más Se evapora Se evapora Exacto Y nos tenemos que retocar Pero muy importante El uso del protector solar En mis pacientes Que tenemos acné No necesitan ponerse Sobre el protector anterior Yo siempre les invito Que hagan la prueba Se retiran con un algodoncito Y eso siempre sale negro ¿Sí? La polución del aire Exacto Por supuesto Y son pequeños detallitos Que hay que explicar Porque si no los decimos Ellos se vuelven a retocar Encima 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 Y no se olvide Doctor Julito Que el acné es Porque el poro se obstruye Se obstruye Se tapa Exacto Y estamos obstruyendo Con un mismo protector solar Y el sebo Se acumula Se acumula Se forman Porúnculos Se forman las espinillas Doctora La hiatrogenia Mire Nosotros estamos expuestos A la venta De muchos cosméticos ¿No? Y también Se produce Por mal uso De cosméticos Se produce Obstrucción Y manchas En la cara Por supuesto que sí No hay que ponerse Cualquier crema No, no, no No hay que ponerse Cualquier crema Eso es un error Que siempre se tiene O sea Se va a la farmacia Y denme algo Para el acné ¿Sí? Y como le digo Todas las pieles Son diferentes Así que la farmacia Lo que dice Bueno Le voy a dar Lo más vendido Así que le voy a dar La isotretinoína Y como es lo más vendido Seguramente es lo mejor Pero la isotretinoína No es mala La isotretinoína Es buena Muy buena Yo tuve que utilizar La isotretinoína Porque yo tenía Un acné severo Pero con ello Todos los defectos Adversos que tenía ¿Sí? El daño hepático Estuve aún De daño hepático ¿Ya? Pero yo entiendo A todos los pacientitos Porque yo también Lo viví Muchos quieren utilizar La isotretinoína Le cuento Llegan a mi consulta Y me dicen Yo ya he probado todo Y quiero que me dé La isotretinoína Es que tenemos que ser Bastante éticos Doctor En el sentido De que hay medicamentos Que deben ser Prescritos por el médico Que disculpe El expendedor De la farmacia No puede Dar isotretinoína Doxiciclina Como los corticoides Son milagrosos En buenas manos Los corticoides Salvan la vida Pero también Tienen efectos adversos Y tienen efectos Secundarios Si es que son Mal utilizados Por supuesto que sí En el tema De los corticoides También lo usamos En acné Cuando hay demasiada Inflamación Pero siempre nosotros Controlamos efectos adversos ¿Sí? Por ejemplo Los corticoides Hubo un uso excesivo En la época del COVID ¿No? ¿Sí? Y sabe que Tenemos acné En pacientes Que han utilizado Un exceso de corticoides ¿Sí? En el tema De la pandemia Como tal Yo no digo Que esté mal Porque cuando Uno se moría Entonces necesitábamos De hacer algo Exacto Necesábamos de hacer algo Nadie sabía Cómo tratarlo Y aquí Lo importante Era salvar la vida ¿Sí? Pero ahora estamos Con todas las secuelas Y la piel También ha tenido secuelas Ya sea por los fármacos Utilizados anteriormente O lo más sencillo El uso de la mascarilla Claro Eso también ha generado acné En toda esta Perioral Exactamente Perioral ¿Qué recomienda usted En este acné perioral? Bueno El acné perioral No es un acné como tal Más bien es una inflamación ¿Sí? Porque existe un aumento Del calor Con el uso de la mascarilla Y si aumenta el calor Aumenta la proliferación De bacterias ¿De acuerdo? Y como es algo oclusivo Genera la infección Del folículo piloso Y la glándula sebácea Eso no es difícil de tratar No es un acné como tal No es como decir Me ha salido otra vez acné Lleva mis 50 años ¿De acuerdo? No, no No es así Eso no es difícil de tratar Utilizamos de forma tópica Con los tratamientos que hago En cabina Con los ácidos Que le cuento Con las hidrataciones Mandamos una cremita Que yo mismo les hago Con antibióticos ¿De acuerdo? Generalmente Clindamicina y Metronidazol Y eso en unos dos meses Está más que solucionado Sin embargo Tenemos el problema De que como todavía No es necesario Usar la mascarilla ¿No? Todavía Así que Bueno Utilice la mascarilla Cuando esté Con otras personas Pero si usted está en casita Evite tener la oclusión Doctora Los jóvenes Les gustan las bielas Ah sí Por supuesto Les gustan las cervezas Claro Y las cervezas Les dan unos brotes de acné Por supuesto ¿Es cierto? Claro ¿Si encontrar esos casos? Claro que sí Bueno También le cuento Es mi caso Yo El acné Buena para las bielas No, no A veces un vasito Pero yo sé que al día siguiente Ya tengo una espinilla Ya Claro No se olvide El acné tiene cebada ¿No? Y la cebada es un hidrato de carbono Y en nuestro cuerpo ¿Qué es? La cerveza tiene Proviene de la cebada Exacto Y la cebada A fin y al cabo Nuestro cuerpo lo asimila Como glucosa Y la glucosa Es como si usted Socomiera el azúcar Y por lo tanto Le sale el acné ¿De acuerdo? En eso sí Siempre les digo Son adolescentes ¿Si? Nosotros no podemos decir No esto, no esto, no esto No esto Porque primero ya se retrae ¿Ya? Entonces esta doctora Me quita todo Y a mí Eso no me gusta Y prefiero seguir con mi acné ¿De acuerdo? ¿Si? Así que hay que negociar El proceso de la negociación Es muy importante ¿Si? Así que bueno Si usted quiere tomarse una cervecita Tómese un vasito Pero no se abuse Hasta ahí no va Exactamente Yo quiero agradecerle doctora Su centro médico Es en San Antonio ¿No es cierto? San Antonio de Ibarra El teléfono salió en la pantalla Se llama centro médico Las Lajas ¿En dónde queda? El centro médico Las Lajas Está ubicado en la calle Bolívar Y Francisco Terán Justo frente al subcentro de salud De San Antonio del MSP No hay por dónde perderse Entonces tiene varios servicios ¿No? Así es Hasta psicología Medicina general Sí Ecografía Así es Tenemos medicina general Psicología Nutrición Dermatocosmetría Medicina estética Servicios de ecografía Y el laboratorio clínico Fidelab Que también es de nuestra propiedad Ahí ya Así es Estamos a la orden de toda la comodidad Para nosotros tenemos el lema ¿No? De solucionar los problemas De nuestros pacientes Porque si nosotros Nos garantizamos Su simpatía Y lealtad Qué buena Qué buen marketing Y usted es la La persona que hace Y está al frente De su propietaria ¿No es cierto? Así es Yo les deseo éxitos Y espero que sus profesionales Vengan por acá Visitar A la psicóloga A los médicos ¿Sí? Y sobre todo El mensaje final De nuestra especialista Ha sido En realidad Una alimentación inteligente El ejercicio físico No manipulación No azúcar No la cerveza Porque produce acné La cerveza Y también Cuando usted tenga Me Recurra a un profesional Porque se va a curar Muy pronto Muchas gracias A este programa Surprisa Siete y media De la noche Y le esperamos El día de mañana Gracias Gracias doctor Julito Por haberme invitado Gracias 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 Gracias